¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, aquí en el corazón de Carrasco, Avenida Bolivia, casi Avenida Italia, en la Casa 40, sede de la lista 40, espacio 40 del Partido Nacional, se hace presente esta noche el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. En este momento está siendo uso de la palabra precisamente al público asistente. Lo precedieron en el uso de la palabra, entre otros, el senador Javier García y el diputado Rodrigo Goñi. Delgado está con fiebre, nos han confirmado, por lo tanto, seguramente su alocución será abreviada. Pero vamos a escuchar qué es lo que está diciendo en este momento Delgado y los dejamos, ustedes disponen luego desde allí. ...que no vi nunca en la vida. Es más, yo estoy buscando dónde puedo denunciar al Frente de Empleo por ocultar información. Es al revés. Para que digan de una vez por todas dónde está el programa, qué es lo que hacen, qué es lo que van a hacer. ...porque está lleno de preguntas y respuestas. Muy bien. Y me pasó dos cosas. Javier decía bien, yo llegué hoy de mañana a una gira por varios departamentos, medio engripado, estaba con un poco de fiebre, tuvimos una presentación hoy en la Cámara Española y después me canceló las entrevistas y me fui a dormir un rato y a tomar unas pichicatas para levantar el ánimo, sobre todo para el dolor de la garganta. Y dije, bueno, a ver, tengo que seguir mañana, tengo que seguir el pasado. Dije, voy a ir a darme un vencetacil. Hay que ser guapo, ¿no? Solo por eso vale que me voten. Solo por eso. Y vengo recién de ahí, vengo recién de ahí, bajé como pude, caminé hasta acá y no se nota. Ustedes saben que soy tan profesional que ni se nota el vencetacil. A ver, me pasó una cosa extrañísima. Yo les quiero compartir con ustedes porque el que estaba en la recepción me dijo, Delgado, venga, yo quiero decirle que toda nuestra familia lo va a votar. Por favor, no aflojes. Entré, me atendí a una doctora y me dijo, yo soy de Canelones, les pido por favor, por favor que no vuelvan, aunque queremos cinco años más de este gobierno con todo lo que pasó y lo bien que estamos.